Soy Eva y actualmente estudio cuarto de Ingeniería Informática. Entré en la universidad en 2014. Creo que el espíritu de nuestra universidad está formado por las ganas de aprender, de hacer cosas y de ayudar a los demás. Yo desde que entré en la universidad he estado aprovechando todas las oportunidades que se me ponían delante. Una de las cosas de las que más orgullosa es la Asociación de Desarrollo Software, una asociación desde la que promovemos y acercamos la informática a todo el mundo. Actualmente soy secretaria de la misma. He sido subdelegada de curso en los cuatro años que llevo de carrera. Además represento a los estudiantes en la Junta de la Escuela. Desde el año pasado soy miembro claustro de la universidad y este año soy tesorera de la delegación. Todo ello ha permitido que pueda representar a la Universidad de León el BICSI, sectorial que defiende a los estudiantes de Ingeniería Informática. En segundo de carrera me dieron una estancia de colaboración en el Centro de Atención a Usuarios. En tercero me dieron una estancia de colaboración en el Grupo de Robótica. En esa estancia de colaboración comenzamos un proyecto con dispositivos ápticos para ayudar a entrenamiento de cirugía en animales. Este año puedo seguir con ese proyecto en la asignatura de prácticas externas y seguiré con él en el trabajo de fin de grado. Yo soy Unileón. 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 Unileón.